Hoy en Tele3 Noticias Increíble, regidora provincial de Ascope Liliana Escobar Calderón aparece en lista de beneficiados con programa del estado destinado a personas de bajos recursos y nivel pobre Ella lo confirma, en el charco recibirán paneles solares, valefice y tendría gas completamente gratis Su prefecta actual confirma lista y anuncia investigación Una vez más se frustra el lanzamiento de desalojo en Centro Poblado Luz del Sol en Chicama Juez de Paz Cartabino, encargado de ejecución, regresó documentos al Poder Judicial de Ascope Más claro que el agua Greco Quirós Díaz afirma que es imposible que el Minza reciba Hospital San Francisco de Cartabio Gobierno regional retomaría donación donde Azucarera se libraría de pagar 1.200.000 dólares de impuesto predial Pronunciamiento masivo Colectiveros en Casa Grande se pronuncian ante disposición provincial de poner fuera de circulación a unidades del año 2000 hacia atrás y solicitan prórroga Se hunde y es un peligro Obra de alcantarillado en Chicama nuevamente causa malestar Moradores del sector La Campiña, alarmados por huecos en plena carretera Municipalidad clausura temporalmente a discoteca Hadas en Chiclín Pese a contar con proceso judicial 45 días tienen para regularizar Policía Nacional intervino a dos chiclinenses por resistencia a la autoridad Estas y otras informaciones hoy en Teletrés Noticias ¡Suscríbete al canal!